Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Jason o Jelly, su fiel servidor. El día de hoy vamos a hablar, o vamos a mostrarles más bien, mi aplicación en vivo por una de las tarjetas de crédito de Bancolombia. Creo que va a resultar siendo como la Mastercard Gold, si no me equivoco. Entonces, si te interesa, quédate hasta el final. Bueno, entonces aquí, vamos a ver si creo que ahí se me ven perfectamente. Estamos aquí directamente en el laptop. Aquí ya tenemos como el correo electrónico que nos llegó. Este es el correo electrónico, se los leeré. Dice, tarjeta sin cuota de manejo por seis meses, saca la hora. Tengamos en cuenta que para las campañas de Bancolombia generalmente nos van a otorgar una exoneración de la cuota de manejo por al menos seis meses desde que hagamos el proceso de manera online, que es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Entonces dice, eligen tu nueva tarjeta de crédito hasta con 7 millones de pesos. Dice la opción de explorar tarjetas. 50 de manejo por seis meses. Tengo descuentos disponibles en la app de Bancolombia. No me cobran intereses si pagamos alguna cuota, etcétera, etcétera. Vamos a leerle directamente. Creo que los botones llevan al mismo lugar, tanto si le doy a explorar tarjetas como si le doy a quiero mi tarjeta ahora. Vamos a comprobarlo. Yo ahorita le doy a explorar tarjetas. Vamos a clicar donde dice quiero mi tarjeta ahora. Eso, ahora sí. Cuando no utilizo Wi-Fi, esto sí me funciona. Entonces es como una landing page que nos ofrece el correo electrónico, el mensaje que nos llegó, porque no sabría cómo llegar hasta esta página directamente desde un link, porque supongo que es como una oferta de preaprobación donde ya tenemos que loquearnos para aprobar por la tarjeta. Entonces dice, mientras ves una serie, mientras ves una serie, saca una tarjeta de crédito. Entonces aquí nos dice simplemente que tenemos que, digamos, que loquearnos, como los pasos, que elige el cupo, que loqueate en tu aplicación. Entonces vamos a darle directamente aquí a empezar el proceso. Aquí nos van a pedir unos datos personales que tienen que ver con el usuario y la contraseña de la aplicación de Bancolombia. Aquí simplemente, ustedes que son usuarios de Bancolombia, esto es solamente para usuarios que ya son de Bancolombia, si no, no se las pueden probar, digamos que es una de las ventajas. Entonces aquí colocan sus datos, yo por motivos de seguridad los censuro, pero ustedes colocan aquí su usuario y le dan Continuar y colocan también su contraseña. Marcan el captcha, seleccionamos aquí los bridges, vamos a seleccionar, este es un puente, este es un puente, este es un puente, se va a pasar, este es un puente. Voy a dejarlo así y lo pasamos y le vamos a Continuar. Entonces aquí nos van a redireccionar directamente como un apartado dentro de nuestra sesión de Bancolombia. Espero que todo esté funcionando bien, no grabo con la pantalla cerrada. Bien, entonces esto lo haría hecho desde el celular, aquí nos va a mostrar como unas opciones un poco más diferentes, pero de todas maneras creo que nos van a ayudar como a ver la misma página al fin y al cabo, pues aunque sea a la vista del laptop. Entonces directamente aquí nos direccionan como una página de carga. Vamos a esperar a que termine aquí cargar la información, normalmente demora menos de un minuto. Aquí yo sí siento tranqui, si tienes algún problema, te contactaremos para solucionarlo. Finalmente pues ha cargado aquí la página. Digamos que aquí lo que nos van a mostrar son las excepciones a la regla y la regla es digamos que las tarjetas para las que fuimos aprobados. Aquí nos muestran que las excepciones son las American Express Verde, American Express Green, la Visa Live Miles, que directamente sería un partnership de estas con Avianca, y la Mastercard única virtual que es básicamente la nueva tarjeta de Bancolombia. No hay ningún problema porque ahorita en este momento no estoy interesado en sacar ninguna de estas tres. De pronto es un poquito la American Express Verde, pero pues digamos que nos limita mucho la cama de opciones. Entonces en este caso pues vamos a darle la opción que dice ver otras tarjetas. Vamos a seleccionar aquí la de la cama de Mastercard. De igual manera ya había seleccionado digamos que Visa y American Express, pero mira que las opciones que directamente nos muestran son muy limitadas. O sea, yo no estoy interesado en sacar esta de la oficial. Entonces vamos a directamente ir a la opción de la Mastercard Oro. Digamos que la ventaja que tendríamos con la Mastercard Oro y la razón por la que estaría pensando solicitarla también es por el tema también de los puntos Colombia. Digamos en cuenta que con esta tarjeta vamos a obtener, tal y como nos lo dice acá, seis puntos por cada $4,800 pesos en compras, cosa que con las tarjetas clásicas de Banco Colombia siempre son como seis puntos por cada $6,600 en compras. Entonces digamos que sería una mejora en ese tipo de cosas y teniendo en cuenta pues que yo no tengo tarjeta de crédito directamente de Mastercard pero con el Banco de Banco Colombia. Digamos que son las razones que yo había analizado dentro de la lista de tarjetas que nos ofrecían acá que tampoco es mucha como para obtenerla, pero pues no había pasado de esta etapa porque directamente quería pues grabarlo acá. Entonces vamos a ver, entonces aquí se hace elegido tarjeta de crédito tal con el cupo de siete. Entonces nos dicen que si los datos son correctos, directamente si los datos no son correctos tenemos que actualizarlos en la sucursal virtual personas. Lo bueno de realizar la aplicación digamos que de manera en línea o también de la sucursal virtual telefónica es que nos va a permitir realizar un proceso de débito automático para el pago de la tarjeta. Que directamente esto es una funcionalidad que tenga la aplicación móvil que estoy esperando pues que Banco Colombia pueda mejorar porque sí me gustaría tener la opción. Entonces aquí nos dicen, nos aparecen dos cuentas de ahorro. Supongo que acá esta de abajo sería como la de NX porque digamos que no me cuadran bien los números. La cuenta de ahorro oficial que yo tendría como a Colombia sería esta de acá. Entonces vamos a decir débito automático porque no quiero hacer el pago. O sea, yo siempre hago el pago manual, pero creo que el débito automático siempre sería como un respaldo en caso de que se pueda olvidar o haya algún problema con el pago manual que yo hago. Entonces dice envía sin costo al lugar que tú elijas. Aquí directamente pues teníamos los datos personales. Entonces aquí cada uno inteligenciaría pues la dirección de residencia. Yo pongo algunos detalles y terminamos. Pues sí, así directamente le damos a continuar. Vamos a ver qué más datos nos piden acá en el proceso. Pues en una pantalla de carga. Espero que tampoco se vuelva a caer porque se está acostumbrado a caer. Sé que la pantalla de carga, listo. Vamos a ver qué tal. Bueno, supongo que aunque sea preaprobado debe estar sujeto a algún proceso de aprobación, ¿no? Pues aprobación directa. Entonces aquí nos dice adjunto encontrarás los documentos diligenciados para la tarjeta. No es necesario escanearlos ni enviarlos por correo electrónico. Solo debes firmarlos digitalmente. Entonces vamos a ver el pagar ahí el reglamento. Supongo que aquí nos pueden enviar una copia por correo electrónico. Aquí básicamente nos muestran como los términos y condiciones. Es muy importante tener en cuenta que para la mayoría de las tarjetas los términos y condiciones no van a variar muchísimo. Van a variar como en el número de cuotas, el porcentaje de interés y este tipo de cosas. Es muy recomendable leer y tomarse el tiempo como para analizar detalladamente cada detalle. Valga la redundancia. Me gustaría como traer un video más analizándolos a detalle. Por ahora pues voy a enviar la copia al correo electrónico y lo firmo directamente. Pero pues como les digo, bajo la propia responsabilidad. Aparte de eso, pues también nos van a pedir la clave dinámica. Esto va a ser un lío acá porque tengo el teléfono aquí en el otro lado. Pero básicamente vamos a ir por la clave dinámica y después de eso pues le vamos a ir el proceso de finalizar. A ver que no se nos pase nada. Simplemente nos muestra el tipo de tarjeta, el cupo. Ok, entonces vamos a por la clave dinámica. Bueno, después de pausar el video en dos partes, listo, aquí ya lo tenemos. Básicamente después de la pantalla de carga, de carga después de la clave dinámica. O sea, lo único que tenemos es la pantalla de iter, pues aprobación o de negación. Aquí básicamente nos dicen como nos van a mandar una breve encuesta de satisfacción. Creo que el proceso de aplicación ha sido bastante fácil en línea. Me lo imaginaba un poco más engorroso. Entonces creo que ha sido bastante fácil. De no ser por, digamos que las trabas en la carga, que creo que ya no es problema en Colombia un poco, sino más bien como de la conexión, todo estaría bien. Entonces satisfecho con la experiencia, no vamos a enviar ningún feedback. Es raro. Entonces aquí nos dice. La solicitud ha sido exitosa. Dice que será enviada entre 5 y 7 días hábiles a la dirección. Aquí básicamente aparece la dirección de residencia, que es importante confirmar. Entonces simplemente nos dicen como una tarjeta, que aparece el cupo disponible, el tipo de tarjeta y dice, Tenden presente, cada mes la cuota de tarjeta de crédito será evitada desde tu cuenta de ahorros terminada 106.41. Aquí sería bueno que especificaran como si la cuota, se refieren ahí a la cuota mínima, o si se refieren directamente a la cuota total, ¿no? Porque generalmente asignan como la cuota mínima y para cambiarle a la cuota total, toca llamar directamente a la sucursal telefónica. Dice que se ha enviado la información de la tarjeta directamente al correo electrónico y nos dan una opción directamente como un enlace para que podamos descargar los documentos que acabamos de aceptar, que es todo, digamos, que el documento que revisamos ahorita en el PDF. Directamente lo descargamos ahí, dice descubre tus beneficios, entonces ya habíamos sabido que, pues directamente con, ah, si tú digamos solamente la tarjeta de débito, tendremos el beneficio de tu 360 en compras. Directamente es una página que, aunque he explorado, lo he explorado lo suficiente para darme cuenta de que no vale mucho la pena, no por ahora. Punto es Colombia, que es a lo que le estoy apuntando con el tema de las ganancias de los, de las recompensas de esta tarjeta. Y las ofertas se van a Colombia, que generalmente digamos que dependen un poco de la franquicia, generalmente como sacan ofertas para la franquicia de Mastercard, ofertas para la franquicia de American Express y también para Visa. Es por eso que me faltaba como de toda esa familia de franquicias, me faltaba un poco la de Mastercard, pero pues directamente ya nos subimos aquí en el bus. Entonces para hacer un breve recap, básicamente vamos a, ya podemos dejar de grabar la pantalla acá. Acá. Perfecto. Entonces para hacer un breve recap, básicamente la principal razón por la que la tengo es, primero porque aumenta la cantidad de crédito que se tiene en total y que se va a reportar directamente a las agencias y por lo tanto eso va a disminuir la cantidad o el porcentaje de crédito que estoy utilizando yo al momento de realizar las compras con las demás tarjetas. Segundo, porque es un tema de cuota de manejo, vamos a tener una excepción por lo menos por los seis meses para empezar a ganar más puntos Colombia, ya que la tarjeta que yo tengo que ganar puntos Colombia solamente gana seis puntos por cada 6,600 pesos en compra. Entonces ahí también estamos aumentando como los, las recompensas que tendríamos al usar esta tarjeta. En tercer lugar, también por el hecho de que yo no tengo franquicia de Mastercard directamente con Banco Colombia en tarjetas de crédito y esto me ayuda no solamente a aumentar la gama de tarjetas que puedo utilizar, sino también la gama de diferentes recompensas o programas de recompensas a los que podría instruirme directamente por ser parte de la franquicia. Además de los seguros directamente proporcionados por Mastercard que pues al ser Banco Colombia sería mucho más fácil digamos que llenar las disputas. Que por cierto, tengo un video pendiente que vendrá muy pronto en el canal con el tema de las disputas y de cómo preparar digamos que ese tipo de casos cuando digamos que tenemos que hacer algún tipo de reclamación directamente con la franquicia de Visa o Mastercard. Recientemente yo tuve una disputa con un comerciante que es directamente Uber que es una historia bastante larga pero creo que trae un video sobre eso en el canal pronto. Ya he tratado de grabar este video por mucho tiempo entonces pues espero que les haya gustado vamos a dejarlo hasta aquí porque ya está siendo creo que un poquito largo igual creo que el video se demorará un poquito en salir también por el tema de la edición pero creo que es la primera aplicación que yo realizo en vivo también es la primera aplicación completamente Banco Colombia la primera tarjeta de crédito que es la American Express fría Banco Colombia tengo un video también hablando de ella en el canal yo realicé la aplicación por la socorra antereoférica me llamaron a ofrecerla la segunda tarjeta con Banco Colombia que es la PISA clásica yo llamé a Banco Colombia para realizar el proceso de aplicación y la Mastercard Gold que es esta de aquí pues es la primera tarjeta que realizo el proceso 100% virtual entonces señores de Banco Colombia en ese sentido bien tienen un punto adicional no sé por qué me siento como un poquito y creo que creo que por el tema del estrés y todo eso que estoy manejando si se me ha bajado un poco los humos pero nada estoy aquí con toda si vienen videos interesantes por favor apoyen el canal si les está gustando creo que esto tiene muchísimo potencial creo que a través de mi experiencia también podemos construir una comunidad muy cierre alrededor de la vida financiera porque esto tiene muchísimo por enseñarnos recomiendo que se vean uno de estos videos acá por los lados de mi cabeza muchísimas gracias por ser parte de la familia de Jellinberg y nos vemos en un próximo video con mucha nueva aventura información y pues tips del mundo financiero nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima